Desde los dos estados más importantes de la nación de los Estados Unidos de América, los dos estados más importantes, estaríamos hablando de Nueva York y de California. Nueva York, que siempre lo caracterizan como el centro financiero del sionismo internacional, imagínese usted, a Nueva York le llaman el Banco de los Judíos Sionistas, Nueva York. Estaríamos hablando que si usted combina ambos estados, en términos, pudiéramos decir, de población, ambos estados estarían llegando a 50, 60, casi a los 70 millones de habitantes, del total, de un total de aproximadamente 320, 330 millones de habitantes de los Estados Unidos de América. Dos estados bastante importantísimos, que hoy están en las páginas importantísimas de los periódicos más relevantes de la nación. Usted puede ver el Washington Post, el Wall Street Journal, el LA Times, usted puede ver el New York Times, y así, sucesivamente, y ahí aparece el gobernador Cuomo y el gobernador Newsom. Nueva York y California, respectivamente. Se los terminó el virus, nos dicen acá. Y es que el gobernador Cuomo, además de ser asesino, nos dicen algunos, criminal, saqueador, miembro de la mafia internacional, hoy, hoy tiene casi una docena de mujeres que han salido ya en público a hacer las denuncias correspondientes de violaciones sexuales. Este gobernador de Nueva York, además de ser asesino, es un predador sexual, le dicen acá muchos. Viene de una dinastía, de la dinastía de los Cuomo, que vienen, como dicen acá, turnándose la gobernatura de este estado importantísimo por más de 30, 40 años. Esos son los Cuomo en Nueva York. Están completamente enraizados, son parte del establishment, parte del establecimiento. Protegen los intereses de los judíos, del sionismo internacional, del establecimiento financiero que tienen al mundo de rodillas. Esa es la dinastía de los Cuomo. Nueva York, entonces, a punto de, nos dicen acá, de que metan preso a ese criminal, predador sexual, pero dice, usted también, no lo van a meter, ¿cómo lo van a meter? Si tiene a todos los jueces pagados, a todos los fiscales pagados, aunque hoy, no está tan asegurado eso, nos informa usted también. Es que, durante el virus, Nueva York, recuerden ustedes que fue parte de la noticia en todo el mundo, en donde murieron más ancianos. aquí murieron la mayoría de ancianos que murieron en todo Estados Unidos, aquí en Nueva York, y luego se hicieron investigaciones y se llegó a conclusiones aberrantes, horribles, horroríficas, y esa fue de que el gobernador con sus conexiones financieras, con la banca, con las aseguradoras, llegaron a un acuerdo de ir a meter gente infestada a los asilos, eso está comprobado ya, metieron gente infestada de ese virus, y así fue como Nueva York se convierte en el área número uno, en donde más ancianos mueren, percápitamente hablando, en los Estados Unidos de América. De ahí empezó de ahí empezó este Rosario, este camino espinado para una figura que inclusive ya la estaban trabajando para las próximas elecciones presidenciales del 2024. Oiga usted, póngale atención, porque hay muchas cosas aquí que tienen que ver con este gobernador, que también tienen que ver con el de California. Por eso es que es importante, por eso es que hay bastantes similaridades, hay bastante en común entre estos dos miembros del establecimiento político financiero de los Estados Unidos de América. Gaby Newsom allá en California. Andrew Como, aquí en Nueva York. Urgente, entonces, póngale atención, porque este puede ser un terremoto político ya en menos de unas semanas, ahí por la segunda semana de septiembre, está ya el pueblo en California programado para ir a votar, un sí o un no afuera con este gobernador de California. Aquí lo harían a través del voto, mire que interesante, y en Nueva York ahí están los fiscales, los jueces, que tienen ya los casos ahí, todo está comprobado, el gobernador de Nueva York un criminal ya probado. Solo es de que hayan jueces valientes, fiscales valientes, independientes, por decir así también. Gaby Newsom comprobado también, pero Gaby Newsom sería porque está forzando al pueblo, está forzando al pueblo a medidas que muchos consideran son autoritarias y que no lo debería de estar haciendo. ¿Cuáles son? De por un lado decirle al pueblo que tiene que usar máscaras, que tiene que estar encerrado, que tiene que vacunarse mientras que él y su familia andan libremente por todos lados. Ahí hay fotos ya, fotos de ahí es donde empezó también el Calvario, el Rosario de este gobernador de California, porque lo vieron en fotos de vacaciones con su familia, con sus amigos, sin máscara, en restaurantes, un hipócrita dicen ahí, un hipócrita, un cínico, un cobarde que se envuelve en la bandera de los liberales, pero que actúa como un fascista. y hoy el pueblo de California dicen acá está ya cansado y no va a cumplir con esas órdenes que les están dando de encerramiento, de vacunas, dice acá, somos libres, somos soberanos, dice usted de California. Nosotros podemos decidir, somos inteligentemente suficientemente inteligentes como para decir sí, nos vamos a vacunar o no. pero no tienen por qué estar forzándonos. Oiga bien, entonces, qué interesante, California que es el estado que le da de comer a todo el país, 70, 80% de la agricultura, California, eso sin hablar del valle del silicón, donde están, donde está todo el internet, donde está todo lo Facebook, donde está todo lo que tiene que ver con la tecnología de último, de lo último. Estamos entonces a las puertas de lo que consideran terremotos políticos de gran envergadura que marcarán la pauta. el próximo año hay elecciones y todo indica, todo indica que los demócratas van a sufrir una de las peores derrotas de los tiempos modernos. Y recuérdense que dos años después, el 2024, hay muchos que dicen regresa Donald Trump porque los demócratas han traicionado. Los demócratas hablan como liberales pero se comportan como neoliberales. Hablan como demócratas pero se comportan peor que los republicanos. Prometieron un salario mínimo, aumento del salario mínimo, ya dijo el presidente, es imposible. Prometieron una revolución verde, prometieron trabajo para los millones de desempleados. Ya dijo el presidente, no nos podemos poner de acuerdo en el gobierno. Todo esto, todo esto viene hoy, el próximo año, 2022, a cobrarles y les van a cobrar fuerte. Ahí dicen, perderán no solo lo que ganaron en las últimas elecciones sino que se quedarán como minoría en ambas. En el Congreso en el Senado y por qué no, también se dice que perderán varias gubernaturas. Hablando de gobernadores, recuerden ustedes, Nueva York, California. El gobernador es una figura importantísima en el sistema federal de los Estados Unidos. El gobernador funciona en muchos casos, inclusive lo decíamos anteriormente, como un presidente. tiene poder de decidir y tiene poder de veto en muchas legislaturas, en muchas leyes, aprobarlas, desaprobarlas. Esté atento, esté atento porque le estamos dando seguimiento a todo esto. porque de estos dos va a depender mucho. Si los condenan, quedaría condenado el futuro del Partido Demócrata. y se habla y se dice que está complicadísimo que se quede Gavin Newsom y que está complicadísimo que no salga Cuomo de Nueva York. Siga usted entonces en Sintonilla porque ya venimos.